FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY PRESENTAN LA CAÍDA DEL CONEJO Aeropuerto del ejército norteamericano, ubicación censurado, número de aviones censurado, número de hombres censurado, lo que la tropa piensa del sargento mayor censurado con creces. LA VICTORIA POR EL PODER CON EGIL Miren esto, amigos. Aquí pone que los gremlins son una amenaza constante para los pilotos porque destruyen aviones con sus diabólicos sabotijos. Digo, sabotajes. ¡Gremlins! ¡Qué risa, tía Felisa! ¡Gremlins! ¡Menudo cuento de hadas! ¡Enanitos, por favor! ¡Ah! 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 ¿A qué viene tanto barullo? ¿Eh? Estas bombas modernas solo estallan si les das con mucha fuerza. ¿Sí? ¡Sí! Oye, viejo, deja que te eche una manita. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Eres un... 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 Oigan, ¿no les parece que es...? Oigan, ¿no creen que...? Oigan, ¿no será un... gremlin? ¡No voy a ser el ministro de defensa! ¡Ahora mirá, Sinano! ¿Por dónde se ha ido, eh? ¿Por dónde se ha ido? Por ahí. Vaya, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te pasa, conejito? Dime algo. ¿Por qué no dices nada? Solo tengo tres años y medio. Me cae bien. ¿Es tan tonto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Velocidad! ¡Millas por hora! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Gracias! Lo siento, amigos. Se acabó la gasolina. Sí, con esto del racionamiento ya se sabe. Eso es todo, amigos.